hola hola cómo están dios me los bendiga bienvenidos una vez más a mi canal cupones para tu hogar antes de continuar quiero dejarlos invitados para que se suscriban a mi canal de esa manera no te vas a perder ninguno de mis vídeos o cuando yo haga un en vivo bueno mis príncipes y mis princesas el día de hoy les traigo un vídeo instructivo que va a ser de mucha mucha ayuda para ustedes se trata de un programa de encuestas el que usted se puede registrar completamente gratis este programa se llama adversion panel y es de la tienda o de la empresa de cbs esto permite que le envíen esporádicamente encuestas de las cuales a usted por llenar esta encuesta le van a estar regalando extra bucks los extra bucks pueden ir de un dólar cinco dólares diez dólares hasta 20 dólares yo he recibido extra bucks de 20 dólares solamente por dar mi opinión y llenar las encuestas que me manda cbs como pueden ver aquí ya estamos dentro de la página web en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace directo para que ustedes puedan ingresar a ella bueno para poder registrarnos lo único que ustedes tienen que hacer es irse aquí a la parte izquierda donde dice john today le damos ahí y se nos va a desplegar otra ventanita aquí nos da la bienvenida dice gracias por elegir convertirse en un asesor de salud de cbs debe tener al menos 18 años para unirse a este panel lea nuestra declaración de privacidad antes de continuar bueno le damos que si le damos a continuar aquí nos pregunta si algún miembro de la familia o usted mismo trabaja en la tienda de cbs pues usted le pone que no seguimos aquí nos pregunta si tenemos más de 18 años le ponemos que si continuar aquí dice que en qué año nacimos ponemos el año que nacimos el mes en el que nacimos le damos a continuar y aquí tenemos que ingresar nuestro número de tarjeta de cbs o extra care aquí es muy importante que usted ingrese el número de su tarjeta de cbs ingresamos el número lo repetimos abajo y le damos a continuar aquí nos pide que ingresemos nuestro código postal ingresamos nuestro código postal le damos a continuar aquí nos pregunta nuestro género yo le voy a poner masculino porque estoy inscribiendo a mi esposo le damos a continuar aquí nos pregunta que cuál describe mejor tu origen étnico pues ya hay ahí tú eliges tu origen étnico yo le voy a poner hispano porque mi esposo es hispano cuál describe mejor tu situación laboral pues ahí tú le puedes poner la que tú quieras o otro lo que tú prefieras le damos a continuar aquí nos pregunta cuál es nuestro estado civil ahí tú respondes tu mejor preferencia seguimos aquí nos dice cuál es tu nivel más alto de educación ahí tú respondes como tú prefieras y aquí nos pregunta calcula su ingreso familiar anual lo que tú quieras responder cuántos miembros son en la familia le das a continuar y aquí nos preguntas cuántos niños hay en tu casa ahí respondes cuántos niños hay en tu casa le das a continuar y aquí nos preguntan algunas personas participan en el cuidado de sus seres queridos pues otras preguntas ahí tú respondes según tu preferencia le damos a continuar y seguimos con la siguiente pregunta y aquí nos pregunta cuál de los siguientes tipos de productos ha comprado personalmente en los últimos 12 meses ahí tú le pones las opciones o las que tú quieras una vez realizado todo esto le damos a continuar aquí nos pregunta cuál de los siguientes tipos de tiendas ha comprado personalmente en los últimos 12 meses ahí tú le pones las tiendas que tú has comprado como tú prefieres y le damos a continuar pues aquí nos hacen unas preguntas médicas aquí tú respondes a tu gusto le damos a continuar y aquí nos pregunta que cuántas recetas continuas tiene típicamente que se toma de manera regular o a largo plazo aquí es lo que ellos quieren saber cuántas recetas médicas de nosotros recibe la tienda le damos a continuar siguiente pregunta indique todas las farmacias tiendas en las que surte o surtió una receta en los últimos 12 meses le damos a continuar aquí nos pregunta qué minorista considera su farmacia principal pues bueno yo le voy a poner walgreens para que no sea tan obvio aquí nos pregunta cuál es su responsabilidad de decidir dónde se surten las recetas para usted o cualquier otra persona bajo su cargo ahí usted responde según su preferencia le damos a continuar aquí nos pregunta tiene seguro que cura toda o parte de su medicamento pues ahí usted responde si tiene o no tiene qué forma de seguro tiene aquí le preguntan más sobre su seguro ahí usted responde cuál de estas compañías es su compañía actual de seguro más preguntas de su seguro obviamente usted va a poner la opción de su preferencia le damos a continuar aquí nos pregunta al tomar decisiones relacionadas con el seguro de salud más preguntas del seguro ahí seguimos respondiendo y le damos a continuar son bastantes preguntas las que nos hacen alguna vez usted o un miembro de su familia ha usado una clínica médica sin cita previa pues ahí usted responde son bastantes preguntas chicas bastantes preguntas pero está bien no se preocupen aquí nos pregunta si tenemos una cámara web operativa en su computadora pues si es así usted le dice que sí si es no usted le pone que no le damos a continuar aquí nos pregunta cuál de las siguientes aplicaciones tiene y usa aquí ponemos todas las aplicaciones que nosotros utilizamos le damos a continuar y aquí nos hacen otro tipo de preguntas las que usted debe responder usted responde según su criterio lo que utiliza le damos a continuar y aquí ya llegamos al final donde nos pide que ingresemos nuestro correo electrónico el que está asociado a nuestra tarjeta y que creemos una contraseña para el panel y eso fue absolutamente todo lo que teníamos que hacer y aquí nos manda un mensajito que dice que vamos a estar recibiendo un correo electrónico el que nosotros debemos aceptar y eso es todo absolutamente todo lo que debemos hacer para ser miembro de las encuestas del panel de CVS es súper 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 fácil chicas tenemos que estar revisando nuestro correo electrónico para ver cuando nos llegan estas encuestas estas encuestas pueden ser de la tienda de los productos de la página web de la aplicación de la farmacia ellos quieren saber nuestra opinión y la verdad es que estas encuestas son bastantes bastantes buenas para que nosotros también nos podamos enterar cuáles son los nuevos productos las nuevas modalidades o qué es lo nuevo que va a sacar la tienda de CVS así que mis amores a revistar desde ahora nuestro correo electrónico para ver si nos llegan encuestas ya saben algunas encuestas tienen el valor dicen que por llenar esta encuesta nos van a estar dando 10 dólares 5 dólares hace unos días yo les subí una imagen que llené una encuesta y me dieron 15 dólares esta encuesta ya venía con los extra bucks en el correo electrónico decía que si yo llenaba esa encuesta me iba a ganar 15 dólares hay otras encuestas que uno no sabe te dicen vas a ganar desde 2 dólares a 10 dólares eso depende de las respuestas que nosotros demos y bueno chicas espero que este vídeo les haya servido vamos chicas corran inscríbanse al Advention Panel y las veo en un próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle like a este vídeo si te ha gustado comparte mi canal comparte mis vídeos y te recuerdo activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno mis amores los espero en un próximo vídeo Dios me los bendiga adiós